Marisquería Oscarín, con la familia, con amigos, sin plan de negocios o simplemente para quitarse el antojo Venga a probar los mejores mariscos del puerto de Manzanillo, solo en Marisquería Oscarín Venga y compruebe porque son los mejores platillos Molcajete de mariscos, tostada Torre Oscarín, tostada Maribel, tostada Cruji Diabla, tostada Charo Diabla O prepárate un taco gobernador, todo con su respectiva cerveza helada Nuestro servicio es de 11 de la mañana a 6 de la tarde Estamos en Avenida Lázaro Cárdenas, número 1301, en la Colonia Las Brisas, Marisquería Oscarín